Hola, muy buenas a todos, soy David de Zococity.es y hoy vengo a hablaros de la audiotecnica LP120X. Este modelo es la versión actualizada del LP120, os explicaré en este vídeo un poquito en qué ha mejorado y por qué es uno de los tocadiscos que más se ha vendido en el mundo durante años y años. Lo primero de todo, empezamos por la base, como podéis ver tiene un diseño súper característico, hay mucha gente que no la acaba pero hay sin embargo muchísima otra que realmente le gusta y prefiere continuar con este diseño más clásico, más tipo DJ. Lo que podemos encontrar en la base básicamente es un chasis que realmente no llega a ser metal, aunque es bastante pesado y lo que es una de las cosas más importantes que es el botón de Start-Stop. Muchos tocadiscos ya sabéis que son manuales, este no llega a serlo del todo pero con este botón sí que podemos poner a girar y a parar el plato de vinilos. En esta ocasión tenemos un motor de tracción directa, realmente es uno de los pocos tocadiscos en el mercado en este rango de precios que lo utilizan y si queréis recordar qué diferencias había entre este y los de tracción por correa podéis ver el primer vídeo que grabamos en el que explico las partes y diferencias de un tocadiscos. El motor es una actualización del modelo anterior, en este caso consume menos, por lo tanto va a ser menos revolucionado y por lo tanto va a ganar en cuestión de reducción de ruido y vibraciones. Después pasaríamos a la parte de velocidades, tenemos 33 revoluciones por minuto, 45 y si sumamos las dos a la vez tenemos 78. Muy pocos vinilos utilizan esto pero es una función que no está para nada de más y muy pocos tocadiscos en este rango de precio de nuevo os lo puedan ofrecer. Después tenemos este botón que básicamente lo que hace es proyectar un haz de luz que os enseñará si realmente está yendo a la velocidad correcta. En caso de que no lo esté haciendo tenemos en esta parte el regulador de tempo, subiéndolo o bajándolo podremos ajustarlo perfectamente para que siempre vaya perfectamente a velocidad adecuada. Este modelo monta un brazo en forma DS el cual es muy característico de los tocadiscos que tiene un diseño más estilo para DJs. Realmente no influye demasiado en el sonido aunque hay un poco de debate sobre ello yo realmente no llego a apreciar una gran diferencia. Tenemos como siempre el anti-skating, el control del contrapeso y sobre todo tenemos en este caso una cápsula que es del modelo ATVM95E de Audio-Técnica el cual realmente es una cápsula muy muy utilizada y muy buena para el rango de precio incluso superando algunas cápsulas que tienen mayor precio en el mercado por lo tanto realmente ya empezáis con una base muy buena en cuestión de sonido. Ahora pasamos a la parte de las conexiones, en este modelo como muchos de Audio-Técnica podéis ver que tenemos un selector de fono por lo tanto siempre vamos a poder elegir entre conectarlo con los altavoces directamente activos o comprar un previo de fono aparte de mayor calidad. Después tenemos la típica entrada de RCA con su toma de tierra, una de las cosas más importantes de este modelo que es el USB ya que podemos conectarlo a un PC, pasar así todos nuestros vinilos y digitalizarlos de forma que siempre los podemos tener en archivos digitales hay mucha gente que realmente esto va a ser algo importante y para ellos. Y por último tendríamos simplemente la toma de corriente de forma que sería para enchufarlo y ya está. Bueno ahora voy a hablar de lo más importante que es realmente la prueba de sonido con este tocadiscos lo he hecho con los altavoces S3000 Pro Edifier que es con lo que hago todas las reviews y primero voy a empezar con el disco 1989 de Taylor Swift, algo que vais a conocer todo el mundo. Cuando he puesto el disco realmente se ha notado que el sonido está bastante bien, bastante guay quizá los graves se pasan un poquito más de lo normal, también es verdad que dentro del rango de precios difícilmente vais a encontrar algo más equilibrado o algo mejor y en temas como por ejemplo Seek It Off que podéis conocer todo el mundo la instrumentación se escucha bastante guay, se divide bastante bien en general todos los instrumentos, aquí hay electrónica, instrumentos reales se aprecian bien lo único quizá tiene un poco más esa tendencia a los graves tirarlos un poco más para adelante pero realmente está muy bien. Después he continuado con el Pleasure The Face este disco es un poquito más intimista y sobre todo lo buscaba para poner un poco de variedad en este caso digamos tienen más instrumentos acústicos, es un poquito más tranquilo y por eso es una buena forma de apreciar sobre todo el nivel de ruido de este tocadiscos y cómo se maneja ante rangos de digamos de diferencia de sonidos, ante el rango dinámico bastante distinto y la verdad es que lo maneja también bastante bien sí que es verdad que se puede notar un poquito más el tema de la fritura del vinilo cuando llegamos a los niveles más bajos de sonido pero en general se escucha bastante equilibrado todo y con bastante detalle en este tipo de instrumentos o sea que también ha estado realmente bien. Y para finalizar como conclusiones podemos decir que en este caso este tocadiscos vendría a ser realmente como un estándar para el nivel de iniciación es verdad que el sonido no es el mejor que hay en el mercado pero también es verdad que en este rango de precios es difícil conseguir que tenga más partes, distintos tipos de accesorios y actualizaciones como puede ser como hemos comentado antes el botón de Start-Stop, el regulador de velocidad son cosas que no tienen todos los tocadiscos y sobre todo lo más importante para algunas personas es que incluye el USB por lo tanto podréis digitalizar todos los vinilos que queráis que es algo bastante importante en el rango de precios en el que estamos realmente para cualquier persona que esté empezando sería uno de los ideales si no casi de lo más ideal que existe y eso explicaría un poco por qué ha sido tan súper ventas durante muchos años y por qué esta revisión es un poquito mejor que la anterior y sin embargo lo tenéis a un precio súper económico. Y hasta aquí el vídeo de hoy esto ha sido todo lo que tenemos que contar sobre el tocadiscos ya sabéis que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta podéis llamarnos, contactarnos por mail o incluso visitar la tienda que tenemos unas instalaciones con un montón de productos y así podéis verlos en persona que es lo mejor que hay así que nada, ¡hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!